Estamos siendo testigos de la destrucción de nuestro planeta. La Amazonia y el Ártico arden. Los océanos se calientan. Los arrecifes de coral se mueren. Groenlandia se funde. Todos los ecosistemas están colapsando. Los gobiernos se muestran nuevamente incapaces de actuar frente a esta emergencia climática. Ha llegado el momento de que nos alcemos contra un sistema que está haciendo colapsar el planeta y nos lleva a la extinción. Nuestro deber ahora es rebelarnos. Rebelarnos por la vida. Hagámoslo juntas, porque si no lo hacemos nosotras, nadie lo hará. Te esperamos el 7 de octubre en Madrid para la rebelión internacional.